¡Hola! ¡Hola! ¡Yacob! ¡Toma Rosa en Pérez! ¡Vamos a tomar la Rosa de San Pérez! Así que ya no está en grabar ¡Ya! ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, ya! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! Mira, mira, mira ¡A esto se le sentamos! ¡Que va a ser un mostacho! ¡Nada! ¡Con una carita! Les voy a decir algo. Hablar con la cara. Ocuparemos los pulmones. ¡La ocupamos! ¡Con la cara! Te recomiendan que saques tu celular. ¡Ya! ¡Ya! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡Galala! Se perdió una taza ¿Y de qué persona que quería? ¡Galala! 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 ¡Guapa! ¡Galala! ¡Guapa! ¡Muñeco! ¡Me voy a comer! ¡Así, así, así! ¿Podemos escoger otro color? No, yo lo...ahí ahora vamos a empezar... ¡Colorante! ¿Dónde te voy a comer? ¿Dónde te voy a comer? ¿Dónde te voy a comer? ¿Y por qué? ¿Ah? ¡Toma! ¡Tío, nos da colorante! ¡Ah! ¿Dónde te voy a comer? ¿Otro? ¡Oh! ¡Tiene mi fruta de verbolla! ¡Tiene mi fruta de verbolla! ¿Y por aquí? ¡Tiene mi fruta de verbolla! ¡Está bastante rojo! ¿Dónde? ¡Aquí en este! ¡Porque vamos a hacer como un color chocolate! ¡Uh! ¡No, no grabes! ¡No grabes! ¡No grabes! ¡No quiero ser! Mi mamá... En las casas muchas otras personas la tienen, entonces... Estos es así, yo las voy a bajar con ustedes, se pone... Ay, estoy mal de la guapa Es almidón de maíz Que sirve para aglutinar Para que quede más denso A veces se ocupa, por ejemplo, para el plan O para hacer crema De sopa ¿A dónde? No, sacó de esto a esto Miren No, no No, échale a uno No, saca 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 Es gris Es azul Es verde Es raro Estoy una armada Es fresco Chiquen, siguen No se me dio cuenta Deja que vea la Lili La Lili ya la pinté No, acá Podemos pintar toda la cara roja Ya Con unos dientes por acá Acá una sonrisa Yo también me la voy a... Yo también Esto quiero cargar No, para Ay Está cayendo a ti También me la voy a... Vale Aquí, mira Pero no solo No, ahora Ay De chocolate ¿No? ¡En la luz! Bien No, tú lo haces Dale Arriba Y la manda Y tenices Dale Gracias ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es para tus mamás! ¡A ver! ¡Aca tenemos otro color! ¡Woo! ¡A la ropa! ¡Eso ya le empezó! ¡Mmm! ¡Ya va! ¡Sigue! ¡Miradita! ¡Miradita! ¡Es payaso! ¡Miradita! 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 ¡Miradita!